Tensa, tensa, tenso, tensa Quieres un masaje con sabor de pesada Como tu lo quieres con la mano, con la lengua Solo tu le pides mami como tu lo quieras Dicen que mi mano se compota se da Que donde quiera que toco tu sin ropa te queda Aquí no existe el toque de queda No quiero que te quites, dale como puedas Hay una llena futura y sale todo yo Provocándote, decimándote Vayaquearte pa' llevarte a la cama de poder Cierra los ojos y entrega que Quiero que grites de placer Y a mi entera de lentes en el cielo Como te deseo, vencerte mi mujer De locura, de tu y yo De la cama de su ventura Dura para darte con mucha tendura De su palo sádico sin costura De locura, entre tu y yo la llena dura Y en la cama de su ventura Dura para darte con mucha tendura De su palo sádico sin costura Tensa, tensa, tenso, tensa Quieres un masaje con sabor de pesada Como tú lo quieres, cortas manos con la lengua Solo tú te pides, mami, como tú lo quieras Dicen que mis manos son como la seda Que donde quiera que toco, tú sin ropa te quedas Aquí no existe el toque de queda No quiero que te quite, dale como puedas Mami, no quiero que te me quites Esto es hasta las quince La noche está comenzando Ya estamos cuarenta Mami, no quiero que te me quites Esto es hasta las quince La noche está comenzando Ya estamos cuarenta Cielo a los ojos y entrega a ti Quiero que si te dejas ser Te ambiente en el límite sin cielo Como te deseo, ser tu mujer ¡Suscríbete al canal!